La estimulación temprana es todo el conjunto de cosas que haces con tu bebé, desde cantarle, platicarle, desde que lo cargas, todo lo que el bebé percibe al final de cuentas es estimular. Entonces hay toda una serie de ejercicios y de cosas que tú puedes hacer con tu bebé para que el niño poco a poco empiece a recibir todos esos estímulos del bebé, por eso es que se llama así. Tú debes estimular a tu bebé porque el niño cuando nace es como una caja gris, en que tiene todas las células del cerebro, pero que le hacen falta conectarse. Y cada estímulo le ayuda a tu niño a que conecte. Entonces la razón por la que tú tienes que hacer es simplemente para ayudarle a tu niño a que empiece a conectar y a conectar y a conectar todo su cerebro y que empiece a relacionar un estímulo con otro. Cada estímulo tiene una respuesta. Hay cosas que causan placer, hay cosas que causan trabajo, hay cosas que le dan coraje, pero el niño poco a poco tiene que ir relacionando cada una de las actividades con un estímulo diferente. Es súper importante porque el primer año de vida es la edad cuando el niño puede hacer muchas más conexiones. Entonces entre más lo estimules cuando es niño, es mucho más plástico, le llamamos, porque tiene mucha más facilidad de pegar una neurona con otra. Entonces es muy importante que lo hagas porque si pierdes ese año de vida, entonces ya el cerebro va perdiendo esa capacidad de irse conectando. Esa es la razón por ejemplo por la cual a los niños chicos les es mucho más fácil aprender un idioma que a un adulto, porque bueno, pues simplemente haces la conexión mucho más rápido. Estimular a un niño nunca es complicado. Son las funciones más básicas y vitales que una mamá o un papá pueden hacer con su hijo. Y hay que entender la estimulación desde todos los sentidos. Sí hay ejercicios físicos para la estimulación temprana, pero la estimulación en el cerebro de un niño viene desde el oído, desde el ojo, la boca, desde tocar. Desde que el niño, el niño cuando nace, pues una vez más es una caja gris. Entonces desde que el niño sabe que hay algo distante, el aprender la distancia, el aprender el tiempo, todo ese tipo de cosas. Pues son cosas que el niño tiene que empezar un poquito a aprender. Entonces si tú le cantas, si tú simplemente lo pones en posiciones diferentes, si tú le ayudas a estirar los brazos, si le presentas texturas diferentes. O sea, así como tú aprendiste al final de cuentas, es como el niño va a aprender. Y el tú ayudarle a tu niño a aprender esas cosas es estimularlo. En realidad sí hay muchos estudios y es parte de la razón por la cual están todas estas guías respecto a la estimulación temprana. Sobre todo, no solo hay que ver al cerebro como la inteligencia del niño, sino como toda la capacidad que tiene para hacer muchas cosas. Entonces no se puede ver la estimulación como, ay es que si lo estimulo le va a ir súper bien en la escuela. A lo mejor en la escuela no le va a ir súper bien porque las condiciones no están así, pero va a ser muy bueno en deportes. O va a ser un as musical. Hay muchas maneras en como el cerebro se va haciendo plástico. La realidad es que la estimulación temprana siempre ha existido. No es un invento nuevo. Es algo que las mamás siempre habían hecho con sus hijos, pero que ahora en este mundo tecnológico de miles de ocupaciones y de miles de cosas que hacer, lo que empieza a pasar es que los niños están hipoestimulados. Entonces, más que estarte preocupando por si mi niño le va a convenir o no le va a convenir, es simplemente es hacer, o sea, como suplementarle a tu niño todas esas cosas que antes en el medio había, porque pues no había computadoras, la mamá estaba ahí pegada todo el día porque no tenía que ir a trabajar. O sea, son muchas cosas que van verdes, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí hay estudios que lo comprueban, ¿no? Y hay estudios más que el que lo estimule se haga más inteligente, sí está demostrado que el que no lo estimula, sí hay un deterioro en la función cognitiva del niño. ¡Gracias!